Bueno, pues el puesto de Viena, este es el titular, se va a quedar vacío. Hay mucha gente que quiere el puesto y Mález también, claro, porque es el mejor. Y eso ya se sabe y se comenta y anda con estrados y con los mejores. Y para ello va a ver a Brahms, que ya está jubilado, lo va a visitar, el pueblo donde reside hasta en tres ocasiones, el verano anterior o durante los dos últimos años, va tres veces los últimos dos años a pedirle que le enchufe, que hable por él, que también sabe lo que hay, sabe que no le dejan acceder precisamente porque es jubilado. Bueno, aquí tenemos otro, Richard Strauss, el más manda de la música de toda Alemania hasta los tiempos recientes, dirige los tres primeros movimientos de la Segunda Sinfonía en Berlín, con la cinta armónica. Después la estrenan completa, saldrán más como esta, porque vean que Mález fue programado durante toda su vida útil, a partir de los tiempos, empezó a componer, pues los pocos años. Estamos a punto de entrar en Viena y entró en Viena, esta es su famosa detractora, en ese tiempo mujer, ya esposa de Wagner, y ella no, ella y mucha gente, y las damas de la Sociedad de Viena, hay mucha gente de Viena que no, que este señor es Julio y que está aquí en Madrid. Pero gracias a la profesora de canto de esta mujer, esta mujer fue, es Anna von Mindenburg, fue una cantante especializada en papeles wagnerianos, había muchísimos, cantantes especializados en papeles wagnerianos, Valkyrias, Nibelungos y tal, había muchísimos porque había Wagner por todas partes, y estamos en Alemania, había mucho trabajo. Pues parece que tuvieron una especie de lío amoroso, bueno, yo no sé qué, si es carceo, o que no quiero entrar ahora en grados de la cosa, de consumación del delito, bueno, esto no tiene más importancia, pero sí, parece que estuvieron, no está casado todavía con Anna, tuvieron algún, después el cambio de ciudad, pero acabó llamándola, cuando ya estaba en Viena, también la contrató, como parte de la plantilla esta. Bueno, ella habló con la profesora de canto en Viena, que sí que tenía relación directa con el emperador y con las autoridades del, con el emperador no, creo que no, pero sí con las autoridades del teatro, y entre los tres, gracias a Brahms, a su amiga y a la profesora de la amiga, que sí que era una persona de peso, al final consiguió, al final todos conseguimos que el tío Gustavo entrara. Gracias. Gracias.